¡La fuerza! Te vamos a pedir a los compañeros del Comité Estatal que ellos pasen aquí a acompañarnos al templete junto con los candidatos el profesor Josué Elias Velázquez y el ingeniero Rosendo Morales Sánchez. ¡Que te amamos con todo esto! ¡Nos escucha! ¡Ven es fuerte! ¡Respeto total al grupo electoral! ¡Respeto total al grupo electoral! ¡Respeto total al grupo electoral! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.